Bueno, Moravete tiene su toque, ¿eh? Orquídea Coruscant. Opinión que se llama así el color, ¿eh? Morado de toda la vida. Claramente Orquídea Coruscant, o sea, por favor, claro, de ahora en adelante, cada vez que veáis ese color, tenéis que llamarlo Orquídea Coruscant, porque es que si no, no os van a entender, ¿vale? Cuando pidáis, yo qué sé, os vais a teñir el pelo, necesitáis una tela de un color en específico, Orquídea Coruscant, porque es que si no, no va a quedar claro, ¿vale? No espero menos de vosotros. Claro, es que si no, no se entiende 100%, no, no.